Con la banda Porque me sale de adentro La alegría que ahora doy Con la banda me emborracho Pa' decirles que estoy triste Por la ausencia de esa ingrata Que hace tiempo me dejó Pa' que sientan lo que siente Este humilde servidor Hoy las canto con la banda Pa' que olviden como yo La pasión que nos agobia Si hay traición en el amor Con la banda me emborracho Y me siento muy ufano Cuando canto con la banda Y aunque sufro cuando tocan Se me olvida este dolor Y aunque ahora me he dolido Se me alegra el corazón Con la banda de mi pueblo Esta música que alegra Hoy les pido yo un favor Pa' que el día que yo me muera La contra de mi me toque Cuando ya esté en el panteón Cuando ya esté en el panteón Está en el panteón Y así en el panteón